Cuidado cabrones, tío. Puedo recoger a alguien en moto, si queréis. ¡Uy, va! Cuidao, 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 cuidao. De arriba, en la escena isla. ¡Axocer Su! ¡No, me ha atropellado! ¡No, no, no! ¡Que no va, que no va! ¡No! Pues dejo a Potis. ¡No, que no va nada, tío! ¡Cuidado, Nani! Estoy muy expuesto. ¡No me ríen, eh! ¡No revive, tío! ¡No, que no revive, tío! ¡No, que no revive, tío! ¡No, que no revive, tío! ¡No, tío! ¡Avrupe! ¡Avrupe! ¡No me voy a atropellar! Muerto, 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 muerto. No puedo, eh. ¡Jejeje! ¡Ya he encontrado ahí muertos! ¡Me cago en la puta! Voy a trollearla, tú. Cuando ya quedaba un segundo para revivirlo, tío. ¡Es increíble lo que trollean! Y nos fuimos de luna, te llamó a la luna. Y pues ya no está rápido, no te...